Somos nosotros, somos nosotros No me arrastro, no me arrastro, no me arrastro Somos nosotros Eso Ahí está, ronca, dale Oye, oye Y cuando vio la bailarita poligatónica Fanta pelatónica, llena de boca Pupesónica de la simfónica Produce los diámenos, produciendo el no Así fue mi pelo que me ocurrió Trabajo que no, eh, ábrele el paso Mi banda, porque te lo mando Teotras, porque de esas que están Propaganda, recibo tus comerciales Suave, llena de los bailarines Yo te lo dije, te hace raro Yo te iba a dar todos los cuantos Camina ¡Vaya, vay, a ti somos nosotros! ¡Oye!